Una fuerte competencia se vivió con las mujeres crossfiteras, Luisa Fernanda Bedoya fue una de las vencedoras. Luisa Fernanda es una de las mujeres más destacadas en el crossfit, participante de la categoría intermedio. Es súper chévere, súper emocionante, en cada boot uno da lo mejor de uno para llegar a ser el primero. Sentía que iba a morir, que ya no podía más y trataba de dar hasta acabarlo. La conexión mente y cuerpo es fundamental en esta práctica deportiva. La mentalidad, porque uno cree que ya no puede más, el cuerpo está súper cansado, pero la mente te dice que puede seguir y eso es como lo importante. Cuatro años de entrenamiento permiten que Luisa disfrute de cada una de las actividades que el crossfit le exige. Lo mejor, el estilo de vida, cómo cambia totalmente, que puedo tener tiempo para todo y siempre entrenar, es lo que hago. Así como Luisa Fernanda, son muchas las mujeres que día a día trabajan arduamente para lograr sus objetivos, en este caso, el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!